El cielo resplandece a mi alrededor, al rededor, volar, estrellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes luchar hoy el cielo azul, el cielo azul que da furia a un golpe de trono en ti. Como si un volcán hiciera una adicción, derrite un gran glaciar, podrás ver de cerca un gran dragón. Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda siempre, el ánimo mantendré. Shalá, el Shalá, vibrante mi corazón siente emoción, haré una gente dama. Shalá, el Shalá, no pienses nada, solo escucha sueños ahí en tu corazón. Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda, sonreiré el día de hoy. Shalá, el Shalá, no circa lo que suceda, sonreiré el día de hoy. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Get out of here! Today, I will send everything to darkness. ¡I didn't know anyone could be so strong! I'm sorry, but I can't allow you to live. I can promise you, this time you will not survive. Here it goes. Get out of here. What? Get out of here. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!